Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferredas, ¿cómo estáis? Continuamos aquí en Diablo 3. Tenemos que ir a por Zotun Cule, a través de la senda antigua. Vamos a ir a por él, porque bueno, Zotun lo tenemos en espíritu, pero tenemos que hacerle corbóreo, como bien sabéis. Y bueno, tenemos que encontrar varios elementos suyos, la sangre, eh, dividida. Que tienen dos sitios guardados. Obedeces, pero el poder que te corresponde por nacimiento te haría un dios. Tus ansias de divinidad te costaron la cabeza, Cule. Ahórrate el sarcasmo. Pronto volveré al mundo. Y entonces te demostraré de lo que es capaz un nefalem. Bueno, así que ahí vamos, por cierto, la BlizzCon de este año es especial. La, bueno, la feria de Blizzard, ¿no? Que hace todos los años para demostrar lo que está haciendo. Como se cumplen 20 años de Diablo, me parece, eh. Ya sabéis que va a venir... Un segundito, eh. Zotun se pone a hablar, es más pesado que la puta hostia. Algo más Cule, que es un pesado. Eh, decía que Blizzard ha mostrado novedades que van a llegar a Diablo. Una nueva clase que será, bueno, una nueva vieja. Que será el nigromante. Se ve de puta madre, va a ser un DLC de pago, eh. O sea, no es como en Overwatch que también han presentado un nuevo personaje que se llama Sombra. Sino que es gratis, ¿no? Lo de Overwatch, pero lo de Diablo. O sea, el nigromante no va a ser gratuito, eh. Está casi confirmado. No se sabe el precio, pero no va a ser gratis. Y luego algo interesante, bastante interesante. Que va a haber una actualización de Diablo 3 que nos va a traer Diablo 1 remasterizado. Va a estar muy bien, la verdad. Seguro que lo vamos a ver aquí en el canal. Y también los... El nigromante lo vamos a ver, no haciendo la trama principal. Pero lo vamos a ver, pues no sé, en un gameplay o una serie de aventura, ¿no? Simplemente subiendo niveles. Seguramente hago una serie con un nigromante, la verdad. Un nigromante no lo he jugado casi en Diablo 2. Y bueno, pues me gustaría jugar con él en Diablo 3. Es una clase que, bueno, pues yo siempre jugaba en Diablo 2 con el paladín. Y con el bárbaro, por ejemplo. Con el druida he jugado con la asesina también. Pero con la mazona y con el nigromante, no. Incluso he jugado más con la maga en Diablo 2. Que jugaba poco con ella, pues imaginaos. No sé, nunca me puse con el nigromante. Y sé que es una de las cosas más jugadas, además, eh, de Diablo 2. Bueno. Y eso os digo, que estamos aquí buscando... ...los restos de sangre de Zoltun Kule que depositaron los Nephalem... ...en dos sitios del desierto para evitar que sucediera lo que queramos hacer. Que es hacer corpóreo a Zoltun Kule. Porque es un enemigo del mundo. Pero con él tendríamos acceso a la piedra de alma negra. Que es una cosa que hace pupita a los demonios mayores y menores. No puedes contar nada más. La hechicera que va con nosotros. Buenas hostias, sí señor. Bueno, eso no lo quiero. Tengo ganas y además tengo ganas de llegar a Reaper of Souls, que... ...es una expansión cojonuda. La verdad es que es una pena que hayan metido, pues... ...nunca es una pena recibir a una clase como un nigromante, ¿no? Pero es una pena... ...no ver una nueva expansión, ¿no? Diablo 3... ...están sacando nuevos modos de dificultad... ...novas fallas, no sé qué, no sé cuál... ...objetos, temporadas... ...blablabla, sí. Muy bonito. Pero, ¿dónde está...? ¿Dónde hay una nueva expansión, tío? O sea, lo que importa de Diablo 3... ...ya que fue un poco fiasco el 3... ...sin el Reaper of Souls... ...que menos que ir haciendo expansiones para arreglar... ...el desaguisado. Yo supongo que el año que viene ya sabremos algo de Diablo 4, ¿eh? No creo que vayan a estar... ...13 años haciendo... ...una cosa bastante normalita como es Diablo 3. O bueno... ...que conste que a mí me gusta... ...pero me parece que... ...13 años para hacer algo tan normalito como este Diablo 3. Mira qué rápido hicieron Reaper of Souls... ...y le da mil vueltas a la trama... ...por eso tengo ganas de llegar... ...a la trama de Diablo 3. Normal y corriente. El gusano de roca... ...es probablemente la criatura más repulsiva... ...que ha existido sobre la faz de la tierra. Desprovisto de facciones... ...a excepción de su imponente mandíbula... ...parece un invertebrado gigantesco... ...me gustaría estudiarlo más en profundidad... ...pero si tendría que encerrarse... ...difícita mi labor. Vamos a sacar aquí a los colegas... ...wow, wow, 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 wow... ...colerancia al dolor, por favor... ...me pegan aquí que vamos... ...me sacan esto, que cabrones... ...tío... ...eso ha sido difícil... ...no constituir esto... ...porque hace más daño... ...el martillo a los ancestros... ...pero los... ...no sé yo si va a sobrevivir a Belial... ...cuando me enfrente con él... ...ya os lo digo... ...si morimos, pues moriremos... ...lo intentaremos las veces que haga falta... ...al menos esto no es... ...incondicional, ¿sabéis? Bueno, aquí tenemos a un amigo... ...que nos va a costar matar... ...ah, bueno, le da la tolerancia al dolor... ...no sé para qué... ...me cago en la puta... ...ya me la he liado... ...bueno, vamos a pasar de él... ...porque es que... ...nos van a matar... ...fíjate la cantidad de bichos que salen aquí... ...copias... ...con ilusionismo... ...y tanto que ilusionismo, chaval... ...como está el panoramis... ...y sin los colegas... ...que puedo sacar aquí... ...tolerancia, por favor... ...gracias... ...vamos a usar el martillo ahí, bien... ...lo hemos cargado... ...macho... ...de locura... ...de visiones... ...vamos, furia... ...no voy a sacar aquí a los coleguitas... ...los tengo miedo... ...lo puedo con vosotros... ...lo puedo con vosotros... ...venga... ...uno y dos... ...joder... ...chavalito, eh... ...bueno, hemos subido de nivel... ...arrollar... ...está guapo... ...elimina el coste de furia y reduce el tiempo de reutilización... ...suena guay, eh... ...vamos a probarlo un tiempo... ...aquí hay que curarnos... ...y vamos a ponernos... ...superstición igual, eh... ...aquí empiezan a pegar... ...fuertemente y... ...es el primer goblin también del tesoro que no podemos pillar... ...no se complica, eh... ...no se complica, eh... ...casi... ...vale, recibo 20% menos... ...de hostia, lo entiendo... ...de daño no físico, o sea, de daño mágico... ...pero... ...quitarme la animosidad esa... ...que me da más furia es la hostia, eh... ...bueno, vamos a seguir así... ...de todas formas, venga, va... ...cuidadito... ...vamos a usar esto... ...aquí está... ...ya estamos con el ilusionismo, colega... ...cuidado, cuidado, cuidado... ...son muy listos... ...son muy inteligentes... ...me cago en cómo pegan, chaval... ...joder la hostia... ...vamos sufriendo, eh... ...se sufre, se sufre... ...no te creas que no... ...joder con los lacunis estos, chaval... ...joder con los lacunis... ...y los sacaron y nos hemos esforzado... ...para convertir Caldeum... ...en una ciudad entregada a la misericordia... ...y la salvación... ...pero aún no hemos convencido al emperador... ...de que cambie la política de exilio... ...los condenados por traición... ...siguen sufriendo destierro en las arenas desiertas... ...sin otro abrigo que sus ropas... ...y... ...y... Cuidado, eh Cuidado con los bombarderos estos A ver qué podríamos ponernos de todas maneras también 150 Formadura de todos los aliados en red de 100 metros 120 segundos Bueno, este también está bien Vamos a quemarres un poquito Porque me están dando por el culito Están muy parrucos, eh Vamos, hombre Ese martillaco ahí Un must Tío del bárbaro, eh Abundan los temores de que los cruzados Han regresado y pretenden dirigirse al oeste Pero ¿Quiénes son esos guerreros altos y rubios? ¿Una nueva clase? ¿No se parecen en nada a los cruzados que abandonaron? Aquí Percibo que mi sangre está aberta Vamos, está hablando de los cruzados Bienvenida sea la subida de nivel Bueno Primer trozo de sangre A ver si no me ve Y puedo cambiar de habilidades O verlas La furia generada a 30 12 segundos 10 segundos Vamos a probar esto Colera enloquecida Aumenta el tallo un 50% Con el martillo esto tiene que ser Muy chachi, eh Pero vamos a dejar el terremoto Y aquí tenemos Este mola, eh Este mola también un montón, eh Vamos a probar así Para adentro De todas formas Aquí va a ser complicado, eh Aquí hay bichos muy fuertes Cuidado Vamos a darles fuerte Cuidado que tienen hielo, eh Tienen hielo o no tienen hielo Me voy a morir Dios, no me he muerto De milagro, chaval Joder, puto hielo, chaval ¿Qué tienen? Hielo, lava Y yo que sé qué más Me mataron Bueno, esto en... Aquí Revivir en cadáver ¿Puedo revivir aquí, en serio? Ah, pues puedo revivir ¿Por qué, eh? No sabía yo que podía revivir Ya que no me acuerdo ni de morir Qué pongo en la puta Con estos bichos, colega Ah, pues bueno Si puedo revivir en cadáver Nada, morí, chaval Es que ya os digo Que estamos en tormento Que no, aquí no es broma Ninguna clase A ver, profanación y hielo No es compatible, eh, chaval Bueno, hemos muerto Vamos a volver A ver, me he picado ya Con haber muerto Vamos a volver a la ciudad Que te calles Bueno, 184 No está mal Dámela Vale Esto me lo das ¿Qué cambio hay? 1700 1800 Bueno, no mucho Bien A ver qué podemos forjar De todas formas, eh Cosas de niveles 70 Cosas de niveles 70 50, 44, 38 Habrá que esperar unos nivelitos Aquí no podemos hacer mucha cosa Nada, hay que esperar Nivel 41 por lo menos Y de, por ejemplo Por ejemplo, de armadura Tenemos un peto Estoy con el 40 y puto Bueno Vamos a esperar hasta el nivel 43 o 44 Hacer nada, ¿vale? Así que podemos revivir en cadáver, eh No sabía yo No me acordaba Como no muero demasiado en diablo Vale, hemos tirado esto Todavía Me tengo que poner al día Vale Vale A volar, chavalín A volar, chiquitín Vamos a ver qué tal el porrazo Se nota, eh Bueno, el porrazo Hostias El porrazo mejor que el tajo, eh El 320 al 200 se nota Pero la hipotermia me gustaría probarla Vamos a poner el salto Con la armadura ¿Os parece? Donde está el salto, chaval Pues congelar Viene, viene Que me muero Que me muero, chaval Oh, la puta Se acumulan aquí Hostias, eh Ya os digo que esta zona Tiene su aquel, eh Casi prefiero El de hacer daño Que vaya haciendo daño O sea, aumentaríamos el daño Hasta un 12% Vale Tiene No 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 Vamos a la caña con esto es bichejo quiero la sangre de cule lo que pasa es que al final hay al final hay un bicho gordo al final no te creas hay que tener cuidado hemos muerto una vez me parece haber un destello de estos cabrones voy a volar hija de puta otro más lo he visto no está por ahí pero bueno ojito alguien va a morir rápido bueno que he volado chavals sufrimos wow 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 wowotta wow 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 si jurate esto va a ser complicado eh vamos a hacer un poco la estrategia son muchos muy fuertes, eh vamos a intentar aún así, eh sí, encima explotan los hijos de puta, eh difícil, eh muy fuerte no puedo, no puedo dos veces he muerto aquí, eh vamos a revivir revividos otra vez hostias, chaval, eh complicados de cojones, eh no sé si en jefes tochos bueno, quito que me muero hostias, chaval esto se pone serio, eh me gusta, me gusta me gusta que sea complicado más servidumbre, chaval queda el gordo que no nos dé ese chisme de ahí que uno bien bueno, uno entre comillas ahora pillo esto de reducción de daño muy bien joder, si ha sido difícil, eh dos veces, eh ya hemos muerto daño daño frenesí, cago en diez Kule debía de conocer la magia de los Villerei los hechizos protectores de sus guardias son similares necesito suya no no complicado chavales difícil de cojones por furia gastada y todo el daño se reduce pues me gusta esta vamos a probar esta en vez de superstición 35% bueno es que nos obligamos a estar por debajo del 35% de vida al usar eso como pegan chavales, aquí... vaya hostias dan cuidadito la hemos encontrado aquí tenemos al supremo es que la furia es casi nuestro salvoconducto de vida que cada vez que gastamos conseguimos vida, ¿sabéis? entonces casi estoy por volver a darme generación de furia porque creo que eso ha sido una clave importante me la he quitado y he muerto dos veces cuando lo mate a este creo que tengo que pillar ahí un diario, ¿eh? pues estoy un poco mal amigo más vale que haga el martillo estaba mal, ¿eh? de cojones encontramos los archivos de Kule estaban vacíos al principio hay trampas por todas partes cada paso cuesta más que el anterior fue un error creer lo contrario Kule llevaba años esperando a que fuéramos a por él tal vez seamos ingenuos pero debemos continuar por fin conozco el secreto de las piedras de alma que Tyrael nos dio a los Oradrim una creación impresionante sin duda pero estoy seguro de que la puedo duplicar no no solo duplicar mejorar que jarto mi piedra contendrá las almas de muchos demonios o incluso ángeles que jarto pues sí, el primer bicho el primer monstruo de diablo es Andariel esa daga vamos a ver lo que es, ¿eh? salimos fuera vamos a matar a estos Don Juanes y vamos a usar un escudo usar un escudo puede ser bastante clave volvemos aunque a lo mejor igual lo dejamos aquí vale 50 63 53 63 daño de fuego mucha fuerza probabilidad de infrigir un 12% de daño al golpear reduce el tiempo de reutilización hace daño contra bestias contra humanos chilla ¿eso qué es? sacrifica humanos y bestias por igual bayoneta la la ha habido chillar, ¿eh? ha sonado, ¿eh? ha sonado, ha sonado, ¿eh? ha chillado ahí lo tenéis que mofa, tío vale vamos a fabricarnos un escudo vamos a usar de utilidad este es el único que podemos utilizar vamos a forjar vamos a forjarlo un poco de puta mierda, ¿eh? otro más vaya, un último, venga como tengo un montón solo cuesta mil sin más no da mucha cosa sin más recuperamos un poquito los cristales se escucha a esta le podemos poner algo tocho arma 190 de daño pues el arma creo que ahora hemos pasado a unas buenas hostias, ¿eh? con uno imperial hemos metido una gema imperial que vamos no queréis chetación pues ahí lo tenéis ahora se queda confirmado que no que no hace que no que no se sube de nivel por utilizar una de estas imperial una gema imperial 7500 de vida por golpe también tela, ¿eh? amigo tela pero me gusta más hacer daño me gusta hacer daño vamos a comprar una cosa vamos a dejarlo aquí pero quiero comprobar el daño que hace la podemos sacar y meter pues como poner un martillazo con esto no me toquéis los huevos que me cago en 10 hostia, chaval chetación bueno, oye esto está en tormento, ¿no? me habéis matado pues ahora me he cabreado y ahora he metido aquí mis chetos ¿no te jode? bueno, 90.000, chaval de hostia 100.000 de hostia claro, no os chetáis vosotros en tormento, monstruos pues ahora me cheto yo no te jode me meto una imperial y a tomar por culo bien, bien, bien me gusta tampoco quiero que sea demasiado fácil pero pero no pero os jodéis bichos asqueros de mierda a volar vamos a ver cuánto cuesta sacar vamos a ver cuánto cuesta sacar vamos a ver si sé en el avaro que es el joyero puto chillo chillido, chaval vale, podemos fabricar también anillos es verdad es que no me acordaba y anillos guapos, ¿eh? tenemos dos legendarios puedo hacer una imperial o puedo hacer un montón, ¿no? 190 de daño, chaval ejartada rubí sin defectos cuadrado 15 de daño bueno, no sé cuál nos correspondería a nuestro nivel igual un rubí cuadrado quizá, ¿eh? no lo sé pero los bichos son muy fuertes y yo voy a utilizar todas mis ardimañas eso es lo que os digo vamos a poner esto vamos a poner esto pondremos esto aquí eh esto aquí ni me caben, chaval a ver, tío, ¿qué haces? ¿qué cojones haces? esto para aquí esto para aquí y chicos, lo dejamos aquí vale, cuidaos mucho como siempre un abrazo y nos queda un cacho de sangre por conseguir veremos qué pasa ahora mejor con esa chetación que hemos hecho hasta la próxima